Hola gente rolera y pifiosa, octavo episodio de Historia Roleras, octavo ya, ¿eh? Madre mía, ¿no os cansáis de darme la vara? ¿Eh? ¿O de escucharme a mí? ¿Estáis todo el día? ¿Cuándo sale el siguiente? ¿Cuándo sale el siguiente? Pues yo qué sé, cuando puedo, normalmente si puedo un miércoles y si no pues otro día y bueno va, venga. Total, que aparte de las trampas y las traiciones debéis recordar que existe algo para hacerle la vida imposible a vuestros jugadores. Hoy hablamos de pociones y venenos. Primera historia, la poción tartaja. En esta partida estábamos un grupo jugando al Abrin's Lord, juegazo que podéis encontrar de la mano de no solo rol ediciones, un OSR buenísimo. Total, ¿qué tenemos al típico grupo? Un guerrero, un enano y un ladrón. En una sala del dungeon llegan a un cofre, ¿no? El ladrón lo abre, elimina la trampa y se encuentra un par de sacos de oro y una poción. Y al ver el percal, pues el grupo empieza a discutir. Uno dice que si la poción es mía, el otro que yo tanque al troll, que me la merezco yo, el otro que si yo he encontrado el cofre, lo he abierto, patatín, patatán, bueno, total. Que el ladrón se encabrona y dice, ¿ah sí? ¿ah sí? Pues pa' nadie. Y va y se la traga, sin identificar y sin nada, ahí está. Así que le digo que empieza a sentirse raro y que a partir de ahora no puede hablar libremente, que lo que quiera decir me lo escribe en un papel y yo se lo digo al grupo de una forma especial. Y claro, los demás pues empiezan a descojonar, ja, 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 toma, eso es el karma, jiji, jo, 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 bueno, va. Al rato llegan a una sala con una puerta rara y el ladrón se acerca a buscar trampa. Y tras tirar, me escribe en un papel lo que le dice a los demás. Y dice lo siguiente, esto lo digo yo, ¿eh? Y la gente descojonada. El enano empieza a cantar Y el otro, ¡arranca Carlos, por Dios! Y el despoye es generalizado. Total, que el ladrón se cabrea y abre la puerta de un patadón, activando la trampa que el veneno de tartamudeo no le dejó pronunciar bien. Pues nada, un gas venenoso inunda la sala, tirada de salvación de constitución y a la buenas tardes. Bueno, no, el enano sobrevivió. Pero tras la experiencia montó un grupo llamado los Gypsy Dwarfs. Tiriti, tron, tron, tron. La siguiente historia tiene de protagonista a una gran amiga del canal, que es la streamer Andariel. Es majísima, ya estáis tardando en seguirla en sus canales. Pues un día le hicimos una entrevista a partida. Y jugamos a Vieja Escuela, el juego de rol de la editorial Grapas y Mapas. Teníamos entonces a un mago, un guerrero y a la ladrona, que era Andariel. Se metieron en una iglesia secuestrada por kobolds, ¿no? Y tras lutear un poco, pues Andariel encuentra un cofre que abre sin inspeccionar. Así, a cara perro. Y claro, pues trampa con un veneno al capto, ¿eh? Y el veneno, pues, está en polvo y es un veneno de estornudo. Y la pobre, pues, pierde uno de cada dos turnos estornudando. Total, que a la pelea final llegan Andariel y el guerrero, que el mago creo que murió por ahí, y se enfrentan a tres kobolds. El guerrero se enzarza con uno, ¿no? Y acaba en la otra punta de la habitación. Y se queda Andariel sola con los otros dos kobolds. Ella va, se baja a uno de un flechazo y cuando va a acabar con el tercero, estornuda y el kobold le abre un ombligo nuevo. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Vamos con otra. Tenemos un grupo jugando online a Blackhack, que es un OSR sencillísimo para empezar a mazmorrear. Y tenemos de estrella y MVP al señor Villetus. Y tras un combate, le tosen y le quitan tres puntos de golpe. Y como es mago, tiene cuatro, así que le queda uno y está medio muerto. Y el Villetus me dice que usa una poción. Y las pociones recuperan un dado de ocho puntos de golpe. Tira y... Nah, un uno. No lo esperabais, ¿no? ¡Sorpresa! Pues el Villetus toca breao, que si me hackean las tiradas, esto está trucao, solo saco uno, y pifias y yo. Pero tío, 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 a ver. Suerte tienes de que no te pille un autobús cada día con lo gafe que eres. Bastante tienes con las tiradas. Y el encabronado. ¡Que no, hostia, que estoy a demasiado tongo, tongo! Y digo, ¡ah, sí! Sí, bueno, venga. Estás bebiendo y recuperas solo un punto porque se te resbala en las manitas y se te cae la botella. Todavía hay liquidillo en el suelo y lo ves como filtrándose entre los adoquines. Si te das prisa, a lo mejor puedes lamerlo. ¿Y de qué? ¿Pero qué dices? Pero, pero, ¿serás cabrón? ¿Que yo no me voy a humillar? ¿Que no, que no, que no? ¿Que esto es demasiado? Digo, eh, que a lo mejor puedes aprovechar hasta un dado de seis. Y se pone a pensar. Dice, joder, venga, va, que no me quedan más potis. Y se arrodilla y comienza a lamer la poción. Y tira el dado de seis y... ¡Saca otro uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero la cosa no acaba aquí porque Biletus me ha odiado desde tiempos inmemoriales por esta historia durante años, chaval. Y finalmente, un día, se cobró su venganza. Un día jugábamos en el canal a 316 Masacre en la Galaxia. Y estábamos yo de jugador y de invitados a unos cuantos grandes del rol online. Vamos, un equipo bueno. ¿Y quién dirigía? Biletus. Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. Chon, chon, chon. Total. Que yo llevaba a Cuchillitos. Un operativo de élite obsesionado con los cuchillos y con los cortes. Vamos, un pieza. Así que nos mandan de misión a un planeta en el que hay sopotocientas rocas esféricas desperdigadas. Y nada más. Vamos, un paisaje de pelotas de piedra gigantes. Y tenemos que ir a exterminar a unos bichos que son como Murlocs. Pues eso, llegamos, metemos tiros y nos disponemos a irnos. Pero, pero, pero el planeta comienza a estremecerse violentamente. Y una serie de terremotos comienzan a asolar la superficie. Nosotros nos ponemos a correr hacia la nave para huir. Y Biletus me dice que el último soy yo. Vais viendo el patrón, ¿no? Pero, pero, pero resulta que los terremotos son causados por géiseres gigantescos. Y estos chorros disparan las rocas al cielo que comienzan a caer violentamente al suelo en una lluvia de pedrolos de piedra. Biletus dice una de ellas cae cerca vuestra. Dice, tiro a ver a quién le dan. Y tira el dado. Y salgo yo. ¿Eh? Salgo yo. Y digo, joder, qué mala suerte. Bueno, va. Digo, intento evitar la roca. Y tiro. Y fallo. Y digo, va. A mí no me vas a joder, Biletus. Cojo mi droga de última generación y me la inyecto ganando más velocidad a ver si salgo de aquí. Y dice, vale, vale. Pues tira. Tiro por la droga y pifio. Y la droga me da un chungo alucinógeno raro de LSD o algo así. Y empiezo a ver cosas raras, elefantes, juegos indibuenos, va, me quedo ahí petrificado y dejo de correr. Y chof. Vaya mierda de droga o pocion o lo que sea. Así que nada, al final, pues Biletus consiguió su venganza. Pues nada, gente. Muchas gracias por apoyarnos, seguirnos en Twitch, suscribíos aquí y allá y comentad en los comentarios y cosas así que decimos. Entre las vacaciones y la TNESCON no creemos que vaya a haber mucho tiempo de más historias roleras. Así que tardaré unas semanas en traeros más dibujitos. Tened paciencia y disfrutar de las partidas mientras. ¡Saludos piciosos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!